En el sector Muelle Las Papas de la comuna de Castro ocurrió un accidente de tránsito en donde un vehículo cayó hacia el mar. Resultado de este accidente, falleció una de las ocupantes y otra persona fue detenida por funcionarios de la Armada debido a que fue sindicado como el conductor del automóvil y se encontraba en estado de ebriedad. A fin de esclarecer los hechos y determinar la dinámica del accidente, el Ministerio Público instruyó a funcionarios CIAT, Chiloé y CIP de la Segunda Comisaría de Castro las diligencias respectivas, además de haberse instruido la correspondiente autopsia al servicio médico legal. En audiencia de control de detención ante el juzgado de garantía de Castro y habiéndose declarado la legalidad de esta, se amplió la detención del imputado por el plazo de tres días, quedando bajo la custodia de Gendarmería, a la espera de los resultados de los informes solicitados, fijándose audiencia de formalización al efecto para el día miércoles 6 de julio.